bienvenidos una vez más con mr guda hoy haremos la review de este cuadro que están viendo en pantalla traen alexander arnold flashback un jugador que lucé más de 27 partidos lo jugué la jornada de fut champions en división élite y en el clasificatorio de fut champions en donde metió dos goles y dio tres asistencias no dio tantos asistencias no dio tantas goles por una misma razón lo probé de mcd puro más adelante lo voy a decir por qué y de igual forma luce de lateral de que el lateral de carrilero ya en los últimos cinco partidos de 10 fue donde luce mismamente de box to box y aún así no teniendo tantas participaciones lo que te ofrece este mismo jugador dentro del área bueno dentro del mismo campo es una barbaridad chicos entonces siéntense vean los clips y vean qué tal está la review de este alexander arnold que a mí me encantó el mismo jugador pero bueno que es lo que nos ofrece este mismo jugador un 80 perfecto para un box to box o mismo carrilero por corex más que perfectos de igual forma como te digo por un box 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 ahí y es lo que me gusta muchísimo de arnold por corex elevado elevado ataque y defensa combo de 545 estrellas de movimientos hábiles que es la cereza del mismo jugador y cuatro estrellas de pie débil tu pie preferido es el derecho rasgos de jugador que son muy top de igual forma para usarlo de carrilar de carrilero como el lateral centros a ti si anticipados pase largo y tiro largo sin más que decir chicos vámonos a los clips que sí son bastantitos y les voy a dar explicando cómo yo sentí a este red y si de verdad vale la pena verlo o no vamos a ello chicos muy bien chicos entonces empecemos la review de este tron mientras están corriendo los mismos clips abonos como siempre apartado por apartado yo lo sé naturalmente de msd use también de box to box y lo sé de carrilero y donde a mí me parece donde sobre explota mucho yo digo que si es de box box de carrilero lo hace bien de msd lo hace muy pero que muy bien pero es que de box box es un abuso completamente abuso pero bueno yo lo sé con el estilo de química de motor como ya lo dije vamos apartado aportado vámonos con el ritmo el ritmo se siente fenomenal chicos muy bien por eso lo mismo le puse el motor se siente 94 si yo le pondría que es un 96 más 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 de 96 en la aceleración y sprint están un poco desequilibrados porque el sprint tiene 95 y aceleración tiene 92 pero aún así poniendo el motor yo creo que ya se emparejan o bueno yo lo sentí emparejados y de verdad que es un jugador que lo ves por toda la cancha todos los 90 minutos siempre lo vas a ver subiendo bajando yendo atrás del balón atacando dando un pase clavo clave desmarcándose brutalísima en el tema de ritmo de realizar ganar los 10 de 10 para un box to box de verdad que me encantó y muchísimo en el tema del ritmo del tiro fenomenal pero simplemente fenomenal los últimos cinco partidos que les digo que lo sé de box to box ofensivo me fue muy muy bien y de postes pero es que yo tiene postes para para regalar chicos pero para regalar posición de ataque de 96 fuerza de tiro 99 de fortes de tiro y tiros largos de 94 es que además de eso y le metes el plus de el rasgo de tiro largo es como si tuviera tiros largos 99 más 10 los tiros largos de este alex arnanarlo son una barbaridad y cómo se coloca dentro del campo para atacar es una genialidad sabe y conoce y lee muy bien las jugadas que tú quieres crear se posiciona en el momento lugar preciso para dar estos pases de verdad que es una asquerosidad de posicionamiento de 30 y como te lo digo su fuerza de tiro y sus tiros largos son delicia pura de verdad que a mí me encantó en el apartado de alex arner 3 es es magnífico lo que te atribuye este mismo este mismo jugador en el tema de tiro no puedo decir nada más que maravillas del del jugador porque dentro de la cancha tú le pegas y es que mata el mata al portero o le quita la cabeza o lo quita las manos pero jamás la va a agarrar te la van dar mucho a tiros de esquina va a crearte muchos tiros de esquina y de igual forma te va a crear muchas ocasiones porque siempre va a estar colocado de verdad que el tiro de alexander 3 es una maldita locura eso sí no tires a colocado jamás no lo tienes no lo hagas para que no lo hagas dentro del área no lo hagas afuera del área hazlo y mucho por favor hazlo y mucho fuera del área efecto 95 y el y el tiro largo hace que este tren te anote muchos long shots te digo yo daba muchos post y no sé por qué tanto postes no sé por qué éste no fueron goles pero lo vas a ver en los clips que tiraba mucho afuera del área y muchos de esos fueron a los postes pero bueno espectacular en el apartado del tiro para un box to box de regresar en alto no vamos lo voy a decir más que maravilloso en el tema del pase completísimo me encantó él pero por completo por eso lo sé de carrilero y de igual forma lo sé de mcd el punto del mío con mcd cuando yo estaba o uso formaciones que son muy asfixiantes vamos a decirle sí para el rival es de que el mcd tiene que estar muy preciso al momento de dar las contras tiene que tener buen pase y tiene que tener buena defensa y el mismo ritmo y colocarse de una forma muy bien el pase de estar al examinar los pases largos los pases cortos su visión los centros los centros de alexa renardo son lujuria es que yo los veo y es lujuria chicos y vas a querer pasar todo el tipo con con rent porque es una exquisitez chicos de verdad que la forma de distribuir la forma de de meter centros es una es una burrada es un abuso de jugador en los pases de verdad que no puedo decir de mil maravillas porque lo puedes poner donde quieras de verdad donde quieras de como te digo yo lo sé de mcd de box to box de carrilero y de carrilero me fascinó me enamoró porque los centros donde 99 y los pases de la muerte ya ni les digo me no sé no se cree muchas oportunidades y cuando yo lo sacaba o cuando lo cambiaba por si alguna razón me daba cambiarlo no sé sentía la presencia de este arnold sentía que me faltaba algo en mi equipo sentía que le había quitado una pierna a mis jugadores o la cabeza principal porque lo que te rinde en los pases de este arno loco te distribuye son exquisites chicos nada más puedo decir eso es una hermosura pasar con arnold de verdad que me encantó 10 de 10 en el tema de pase de arnold en el tema del regate aquí vamos a dar dos puntos negativos pero no es tanto pero aún así los quiero dar la agilidad de 88 y el balance es por eso que le di el motor quería subir un poquito más esos dos apartados porque el jugador se siente un poquito tosco no te estoy diciendo que se siente así como gordo al usar al control al balón no porque el control de valor lo tiene 99 y eso es perfecto porque siempre vas a tener el balón bien pegado y es súper difícil quitarle el balón pero súper difícil y manteniendo el balón mínimo yo lo pude mantener como seis segundos con esa renazana no arnold y manteniendo contra defensas top colibali un chule un militao un marquinhos y quitarle el balón a esterno les costaba yo digo más de seis segundos no podían entonces maravilloso en el tema de control balón pero la agilidad y el balance ahí es donde se va un poquito abajo la carta y te recomiendo mucho que le des el motor por favor darle un motor porque si le hace falta si le hace mucho bueno si le hace falta como tal bajarlo no sé cómo decirlo así siendo un poquito gordito se siente un poquito tosco pero pero no es un es una negatividad nada más ese se siente un poquito tosquito nada más pero sin más chicos y más la verdad es que sin más y se siente ágil y más con las cinco estrellas de pierna mala lo vas a sentir si tú eres un jugador que hace muchos skills que hace una cola de vaca que hace un maguey din que hace una elástica de verdad que lo vas a sentir bueno lo hace muy rápido y vas a sentir que el balón siempre lo tiene bien pegado aún haciendo regates difíciles los vas a sentir que lo hace muy bien pero la agilidad nada más está un poquito pesado nada más un poquitito no voy a decir nada más nada más un poquitito en el apartado de defensa y físico aquí viene lo mejor de la cartita por eso yo lo sé mucho de msd y de carrilero porque es un abuso quitando el balón un abuso las animaciones las entradas que mete y los limpia que lo limpia que lo hace de verdad que es magnífico en 27 partidos nada más me sacaron tres amarillas pero porque era ya quitarlo el balón sí o sí porque ya saben en una en una contra o en una jugada que yo pensaba que iban a hacer gol y ya era necesario quitarle el balón sí o sí pero quita mucho balón chicos de verdad que el work trade elevado en departado defensivo y su agresividad se siente mucho como te digo intercepta mucho balón su presencia defensiva sabe dónde colocarse lee muy bien las jugadas del contrario sabe dónde mantenerse sabe dónde estar en el momento correcto porque cuando el mismo jugador sabe contrario sabe que necesita dar un pase es a realizar nada lo cubre muy bien al jugador aún si tú le pones digamos que pones que mantenga su posición está realizaron hablo como que te dice a ver si lo voy a mantener pero voy a ir detrás del jugador que pienso que le puede dar el pase preciso al del contrario y lo hace magnífico chicos de verdad que me salvo muchísimas veces de jugadas peligrosas se posicionaba de una manera muy muy extraordinaria y como te digo intercepta mucho balón las barridas las entradas limpias y la agresividad por por último el apartado de físico es una exquisitez agresividad 97 a lo mejor la fuerza no se siente tanta pero como te digo es se siente grande se siente tosquito a lo mejor no lo gana por fuerza pero sus animaciones defensivas como mete el pie y la agresividad corta muchísimo balón puedo compararlo a un estilo del mismo cante de que el can cante no tiene estas estas como decir esta fuerza de que muchos msd la tienen pero las animaciones lo pesado que es la agresividad que tiene cante es muy similar a este el a este 30 de verdad que es una locura usarlo y lo presiente es mucho y lo sientes mucho dentro del campo de verdad que es un jugador muy muy único en el medio campo y de verdad lo puedes usar donde quieras como te digo yo lo sé de msd de box to box y de carrilero y en todos lados me fue de maravilla este 30 en conclusión chicos si ve obligatorio hacer este cvc por los 27 partidos que yo lo probé por en división ra en división élite que yo luce y en full champions es un completamente sin aún si tú no tienes primer league o no sabes cómo darle química de revolucionario te va a ir fenomenal chicos pero fenomenal en serio vas a notar el cambio cuando cuando cambias a un jugador por este trend la haces el switch ese cambio vas a notar el plus en tu plantilla o vas a notar el plus de lo que te está dando en game este 30 porque de verdad es una brutalidad es una maldita brutalidad de verdad que es uno de los box to box o bueno de los jugadores más completos que me ha encantado no puedo decir más más maravillas que de él que es casi perfecto porque es casi como te dije tiene unos puntos negativos la fuerza un poquito la agilidad y el balance pero fuera de esos chicos es una carta muy completa muy muy completa y que te va a funcionar de las mil maravillas de verdad que usted lo acaban de ver en los clips como roba como padres del balón como ayuda en la parte ofensiva es una locura de verdad que yo lo tengo de titular y no pienso cambiarla por mucho tiempo o al menos de que salga un box to box más más top que él pero no lo creo tiene ritmo tiene tiro tiene paz espectacular el regate está bien el defensa maravilloso y el apartado de físico me dura todos los 90 minutos del partido aún siendo box tu voz subiendo y bajando todo el tiempo de verdad que es un jugador único y de verdad que necesitas tenerlo en tu club y yo sí sin más que decir chicos esto es lo que yo pienso de sanar arnold después de usarlo 27 partidos lo veo obligatorio la verdad es que sí y me encantó y muchísimo y de verdad de verdad hasta lo si no te vas a arrepentir esto ha sido todo para la review de hoy en la parte de abajo de igual forma bueno primero que nada me ayudaría es mucho comentándole si te gustó el vídeo me ayudas mucho con un like y como te dije en la parte de abajo te dejo mis redes sociales mi instagram mi twitter y mi tiktok sin más que decir chicos nos vemos hasta una siguiente review y se despide tu amigo mister guda chao es el mejor box de box viejo el mejor